Pues sí, eso dos lenguas es muy extenso. Pasemos a la siguiente parte de tus proyectos, porque aparte de tus 120 pinturas, ¿se te ocurrió sobre la marcha? ¿Qué se te ocurrió? Para que tú platiques, ¿qué se te ocurrió? ¿Cómo? Hacer de tus dibujos, de tus nuevas pinturas, ¿te ocurrió hacer un libro para niños de colorear? Pero pues sí, de tus pinturas, de las próximas series. Sí, eso también fue chistoso y hasta ahorita todavía me río, porque digo yo, yo ya debería estar pintando hace tres meses, porque desde hace tres meses estoy, ya en dos semanas empiezo a pintar, ¿no? Pero en el proceso sí, o sea, estaba yo, dibujé y dibujé desde noviembre la serie de la maestra Angélica, y cuando vi que estaba, o sea, haciendo demasiado esfuerzo en dibujar los huipiles, ¿no? Los huipiles de allá de la montaña que tienen muchas formas, ¿no? Que hacen, pues, con los bordados, con los tejidos, hacen muchas formas, y pues dibujan, pues, todo lo que es de su cultura de ellos, ¿no? O sea, animalitos, aves, en los textiles, ahí los puedes ver. Entonces yo dije, estoy dibujando demasiado. Entonces dije, tengo que sacarle provecho a estos dibujos, ¿no? Porque antes de empezar a pintar, entonces se me ocurrió hacer un libro para colorear, ¿no? Entonces le pedí a la maestra Angélica que nos reuniéramos, y le dije, oye, como ves, los dibujos me están quedando así, pues, bien chidos, le dije yo, ¿no? Y me gustaría hacer, este, un libro para colorear, y tú, ¿qué piensas, no? Y me dijo, así como que sonrió y dijo, sí, ¿no? O sea, sí, sí, estoy de acuerdo, es bonito lo que quieres hacer, porque yo le dije, pues, hacemos un libro y lo colgamos ahí en el internet y que la gente lo baje, ¿no? Pero ya después, conforme fueron pasando los días, lo comenté con otras amigas, con otras maestras, y me dijeron, no, o sea, pero, me dicen, no, o sea, lo vas a subir a la red, pero, pues, los niños algunos no tienen como imprimir, o como, no acceso a internet, ¿no? Entonces yo dije, pues, sí, o sea, porque el proyecto, pues, es para los niños que no tienen mucho alcance, ¿no? O que no pueden comprar un libro, o que en sus comunidades, pues, no hay internet, no hay librerías, no hay dónde obtener libros. Entonces, yo dije, pues, sí, o sea, entonces, pues, los imprimimos. Dice, pues, sí, o sea, hay que llevárselos impresos, ¿no? Entonces te dije yo, pues, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, pues, ya me puse a investigar qué tanto me costaba imprimir un libro, ¿no? Y qué necesitaba para imprimir un libro, y ya me fueron diciendo más o menos precios y todo. Y así, entonces, pues, ya lo comuniqué con la maestra Angélica y le dije todo esto, y le digo, le quiero poner textos en las lenguas originarias. Y, pues, igual ella dijo también que sí, que sí estaba de acuerdo. Después hablé, después fue creciendo, porque después dije, no, pues yo a los otros también de una vez hay que aprovechar para ponerle textos en lenguas originarias a las series mías. Y entonces ya hablé con la maestra Delfina de la Cruz, que es maestra en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y después hablé también con Cecilia Rivera, que ella es cantante mazateca, y les dije, ¿me pueden apoyar? Me gustaría ponerle a mis series, pues, los textos en la lengua originaria, ¿no? Y ya ellas se estuvieron de acuerdo. Me dicen, claro que sí, o sea, te apoyamos. Y ya le expliqué cómo está la cosa. Y, pues, aquí estamos ya en el alboroto de que se va a hacer un libro para colorear. Y empezamos primero así de la nada, ¿no? Y ahora ya se hizo algo grande. Y dije, pues, vamos con todo, ¿no? O sea, ahora queremos imprimir, pues, mil libros, ¿no? Entonces, pues, andamos pidiendo donación para que de alguna forma nos ayuden a imprimir, porque, pues, yo no tengo el dinero, ¿no? Ni ellas tampoco. Entonces, pues, le digo, o sea, yo ya hice mi trabajo, ustedes van a hacer su trabajo. Entonces, pues, que la gente, que la demás gente también apoye, ¿no? O sea, para que de esa forma nos vayamos haciendo conscientes, ¿no? Que todos somos responsables de todos, de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, como yo comentaba, o sea, es una manera de agradecer, ¿no? A las personas. No solo a los niños de la montaña, de todos lados, ¿no? Porque cuando un artista hace un trabajo es una forma también de regresar todo. Ajá. O sea, esas cosas que te inspiran. Como yo le decía, cuando vas a los pueblitos, pues, tú vas y te inspiras, vas a relajarte. Todo el mundo quiere ir a los pueblitos, ¿no? A quitarse el estrés, a estar tranquilos. Entonces, pues, de alguna forma esto es como regresarles eso que nos dan, ¿no? Esa tranquilidad que nos dan cuando vamos a los pueblos a estar tranquilos un rato. Y de todas las pinturas, de las 126, ¿cuántas pinturas van al libro? ¿De todas esas, cuántas vas a agarrar para mandar a imprimir? Pues, ahorita, son cuatro libros. Dos libros llevan 11 dibujos cada uno y otros dos llevan 15 dibujos cada uno. Entonces, son, ¿cuánto? 30, 40, 50, 52. 52 dibujos van a ir para ese proyecto de libro para colorear. No, pues, nada, nada fácil. Sí, o sea, yo todavía hasta ahorita sigo agregando detallitos porque dije, ah, no, o sea, ya va en serio la cosa. No, entonces, yo sigo ahí detallando porque es difícil dibujar en la manta. O sea, en la manta es un poco más suave, pero el canvas, que es el que más yo uso, es un poquito más porosito. Entonces, es más difícil que el lápiz corra fácilmente y es más difícil hacer detallitos pequeñitos. Y como estos son puros huipiles, casi la mayoría, entonces, sí me está haciendo difícil y ahí estoy corrigiendo, agregando, borrando. Y eso también me está dando, me está enseñando a mí mucha paciencia, a tener mucha paciencia porque yo soy de ya, no, ya, así avanzar rápido. Entonces, este proyecto como que me ha detenido un poco. O sea, como que van pasando los días y yo estoy aprendiendo a tener un poco de más paciencia y también a, ¿cómo se puede decir? Hacer mejor el trabajo, ¿no? Conforme van pasando los días, los años, uno va aprendiendo, ¿no? Pues la experiencia te va dejando enseñanzas. Entonces, pues vas aprendiendo y vas creciendo al nivel técnico y todo. Entonces, sí me está dejando un buen aprendizaje este proyecto. Estoy poniendo, o sea, disfrutando también el proceso porque creo que a veces no disfrutamos el proceso de lo que estamos haciendo y sí lo disfruto. Claro que a veces nos estresamos como artistas porque pues es difícil para un artista independiente como con las ventas principalmente, ¿no? O sea, hay momentos en que trabajamos por meses y no vendemos nada, ¿no? Y yo he tenido mucha paciencia, hasta me sorprendo, me sorprendo de mí misma que he tenido mucha paciencia, ¿no? Porque pues la verdad este año de pandemia no ha estado bueno para nosotros los artistas, en especial para los cantantes, yo creo también ha sido más duro que para los artistas plásticos, ¿no? entonces pues me ha enseñado a tener mucha, mucha paciencia, entonces o sea, yo lo he aprovechado como para mejorar mi técnica, o sea, para conocer, leer más, ¿no? O sea, sobre lo que estoy pintando, estoy, de hecho, también estoy estudiando el mixteco, ¿no? Estoy aprovechando a cuando, porque quiero también conocer lo que estoy pintando, entonces estoy leyendo en la lengua Tunesabi y o sea, estoy aprovechando todo esto como yo les digo a mis amigas, o sea, yo estoy aprovechando este tiempo de pandemia para informarme, o sea, en todos los aspectos, ¿no?